Comunicación para el desarrollo, o C4D, es un proceso de comunicación que se enfoca en lograr cambios de comportamiento sostenibles que promuevan el desarrollo de las comunidades. Se logra por medio de un proceso participativo y se construye desde el conocimiento y acercamiento profundo a la población meta y la comunidad. Además, permite medir resultados cualitativa y cuantitativamente. Nuestras campañas de C4D son posibles gracias al trabajo conjunto con más de 100 socios locales en la región, con quienes hemos implementado procesos de formación de capacidades. Como paso inicial, realizamos más de 2.000 entrevistas con el fin de conocer muy bien los conocimientos, actitudes y prácticas de las personas con respecto a la migración. En El Salvador, estas entrevistas nos permitieron identificar que más del 71% de las personas harían un esfuerzo para obtener los documentos para migrar de forma regular y que un 66% visitarían un centro de información. Asimismo, descubrimos que, aunque la mayoría no conoce oportunidades de educación, empleo o emprendimiento en sus comunidades, el 88% de las personas estarían dispuestas a involucrarse en estas oportunidades de desarrollo. En conjunto con nuestros socios, nos fijamos como objetivo que las personas jóvenes reflexionen sobre sus planes de vida con información sobre alternativas a la migración irregular. Hemos creado la campaña Conecta con tu futuro, con la validación constante del público meta y el apoyo de nuestros socios locales. También creamos una red de puntos informativos de la campaña con la ayuda de organizaciones e instituciones de la comunidad que ya trabajan con personas migrantes o jóvenes. Y desarrollamos un sitio web, el cual permite que las personas accedan a información confiable sobre migración regular, los puntos informativos y oportunidades para aprender, trabajar y emprender. Creemos que es indispensable que las personas jóvenes cuenten con información para tomar mejores decisiones para su vida. Por eso, continuaremos implementando campañas de comunicación para el desarrollo en distintas comunidades de la región. ¿Querés que tu organización sea un nuevo socio de estas campañas? ¡Contáctanos!